Na 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 Miguel O Con DJ Bees Desde el cuartito veo Escúchame bebé Soft rhythm Todo lo que pienso, todo lo que siento Todo lo que sueño se convierte en ti En ti Todo lo que pienso, todo lo que siento Todo lo que sueño se convierte en ti En ti Tú eres una obsesión Oh, 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 oh Tú eres una obsesión Oh, 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 oh Quisiera hacerte revivir aquel momento Tus labios me besaron y aún recuerdo Tú y yo hicimos tantas cosas bellas Hicimos el amor bajo las estrellas Y si tú me besas me derrito cien por ciento Y despertar contigo vaya que momento Cuando tú y yo hicimos tantas cosas bellas Hicimos el amor bajo las estrellas Tú eres una obsesión Oh, 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 oh Tú eres una obsesión Oh, 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 oh Quédate aquí Por siempre a mi lado, please Quédate aquí Por siempre a mi lado, please Porque no existe nada más que me dé tanta paz Como el momento en que conmigo estás Tú eres una obsesión Oh, 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 oh Tú eres una obsesión Oh, 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 oh No te imaginas cuánto te amo Sientes el cuartito feo Con mi galo Soft rhythm con DJ V Gracias por ver el video